Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Este es un tutorial para enseñarte más o menos algunas técnicas que te pueden ayudar a hacer el modelo de una guitarra eléctrica. Obviamente sobra decir que lo prudente aquí primero es buscar Telecaster Blueprints, es buscar en esta parte de acá que dice herramientas y tamaño de imagen grandes, buscar la imagen más grande que tengas a la mano de Blueprints. Yo por aquí me encontré unas que son del sitio de Etsy, que están por acá, pero pues hay varias versiones, yo creo que esta es como la más básica de la Telecaster. Es además una versión que nos puede ayudar un poquito a aprender lo básico, Otra cosa que te ayudaría mucho a buscar es Telecaster American Bridge y esta es la pieza que va a ser una de las complicadas, pero no la más. Vamos a buscar una que nos ayude, a ver, herramientas, grande, ok, aquí están varias opciones ya. Ahora sí, esta por ejemplo, de 6 silletas, hay una versión del puente de la Telecaster que es de 3 y que tiene pues espacios para, bueno, a cada extremo de cada una de esas silletas, por así decirlo, se acomoda una cuerda, pero esta es la versión más exacta que puedes conseguir de un puente de Telecaster. Es más fácil de ajustar, pero la parte más importante es más fácil de modelar. Vamos a guardar un par de referencias nada más para no perdernos a la hora de hacer este contenido. Creo que esta está buena. Salvar imagen como, ok. Vamos a guardarla como Screenshot. Y, ok. Ok. Y Telecaster, aquí está, perfecto. Entonces, ya que tenemos ahora sí suficientes imágenes de referencia, tal vez no necesites tantas, nada más unas que puedan ayudarte a observar como algunas cosas no están del todo bien dibujadas en el Blueprint. Sobre todo una imagen general, un par de imágenes de perfil o tres cuartos, imagen de alguna de las piezas o las piezas completas, y, pues bueno, diferentes versiones, ya sea para que quieras después escoger el color o un cambio de configuración, por ejemplo, este puente y este puente. Otra cosa, también hay que ver cómo se ve detrás. Estos son ferrules. Pequeños anillos donde van, donde se otoran los topes de las cuerdas para meterlas por atrás, sacarlas por el frente y hacer pasar la cuerda por el cuerpo de la guitarra. Estas placas de aquí son las que sostienen el brazo al cuerpo. Este es el brazo. Esta tira de aquí en medio es una tira de madera que se pega para cerrar la ranura donde va insertada un alma de metal para poder ajustar el brazo. Y por lo que escojo esta guitarra es porque es una guitarra recta, o sea, es una tabla. Hay que ver también imágenes de la placa de control. Y ya teniendo suficientes referencias, ahora sí vamos a proceder a modelar nuestra guitarra estilo Telecaster. Yo voy a agarrar estos blueprints que tomé de Etsy y vamos a buscar una vista de preferencia superior con el eje X en horizontal. Entonces, vamos a colocarla por aquí y vamos a moverla con G de manera que este centro nos quede al centro de la guitarra, nada más por tener un centro de referencia. Ya que tenemos eso, podemos cambiar ahora sí nuestra vista y vamos a hacer una cosa interesante. Este plano, vamos a decirle que en Visibility, perdón, en Viewport Display, solo sea, que no sea seleccionable, pero que además solo se vea desde las vistas ortográficas. Eso ya nos ayuda un poco a ir viendo cómo nos va saliendo el objeto. Por otro lado, vamos a activar también para este objeto, ya seleccionado, vamos a irnos acá a View, que esté al frente, siempre. Así que... Muy bien. Y por último, vamos a activar este de acá, que este nos ayuda a darle un como magneto o hacer como técnicas de retopo. Vamos a activar Face, Project, Individual Elements y vamos a activar este de acá. Hay que desactivar el Backface Cooling y aquí también hay que desactivar el Backface Cooling. Yo siempre me gusta hacerlo con estos settings. Si no tienes un Matcap, no te preocupes. Con los que ya tiene Blender están más que bonitos. Y vamos a entrar al modo de edición, modo de polígonos. Ah, déjame te enseño qué letras estoy presionando. Ahí está. Ok. Ok. Y borramos este. Y dejamos este polígono de acá. Ahora ve cómo... Cuando movemos este polígono... Ahí está. Vamos a moverlo. Ah, ok. No, discúlpame. No hace falta que le coloquemos este imán. Vamos a bajar esto hasta el 0 en Z. Ok. Y vamos a nuestra vista superior. Ahora, ya que estamos aquí, siempre es prudente empezar por un lado. Vamos a hacer nuestro pequeño polígono hacia acá. Y no hace falta que hagamos un, no sé, extrude completo de toda la silueta con el polígono. ¿Ves cómo tengo dos puntos seleccionados? Aquí los podemos ir rotando para que vayan adaptándose a los radios. Muy bien. Recuerda con E, extiendes y mueves el mouse para colocar tu nueva sección donde quieras. Con R, rotas. Con G, vuelves a mover otra vez. Y así nos vamos. Ahora, no hace falta que lo hagas así. Lo puedes hacer de esta manera. Ve cómo estoy aquí colocando los polígonos, perdón, los vértices. Pero después, obviamente, pues tengo que hacer otro poco más de trabajo extendiendo. ¿Sí? Ok. Entonces, me dio... Ya me ahorro un poquito de trabajo si voy extendiendo de una vez el borde del polígono. O sea, los... Sí, los bordes. Edges. Ok. Las guitarras Telecaster tienen una... una parte plana en este lado. no se nota tanto, pero esta parte es un poquito más plana para ayudar a que esta instalación de este jack algunas no lo tienen. ¿Sí? Sobre todo las que mandas a hacer como custom ya tienen ese... ese pedacito ya redondo. Pero el común es que tengan esta parte un poquitito más plana. No, no plana, plana. Pero yo creo que se nota más en esta de acá. Esta sí está muy, muy plana. Entonces, nada más hay que darle chance de que este pedazo se vea un poquito más plano juntando un poquito los polígonos. Ok. Ahora, ahorita después de que terminemos de hacer este trazo, te voy a enseñar cómo hacer otro trazo todavía un poco más preciso y un poco más elegante. Esto, primero es primera parte. Ok. Ya casi terminamos. Ahora, aquí va a ver que colocar un poco más cerca los cortes porque casualmente esta parte es más pequeña y la curva es más cerrada. Entonces, ve como con doble eje voy moviendo los puntos a través de ese borde con el que se une al siguiente polígono. y eso me ayuda a moverlos sin que pierda la forma del todo. Ok. Ahora, vamos a hacer aquí en esta parte vamos a hacer la guitarra completa hasta la parte del tacón incluso vamos a vamos a tomar esa parte y como aquí estoy retrasando este punto y hacemos aquí lo mismo Ok, ahora seguimos normal. esta zona que estamos trazando está hecha para que la gente pueda poner aquí el pulgar y apoyarse en esta zona cuando mete el resto de los dedos por acá para tocar las notas más altas de la guitarra las más agudas Ok, ok y ok entonces vamos a para dejarle un poquito el grosor nada más un poquito por ahí Ok entonces ve como si seleccionamos con alt clic uno de los bordes se selecciona todo el borde y podemos presionar F para que esto se llene con un solo poligonote gigante este y bueno aquí tenemos la parte de la cara de la guitarra como podrás ver está plano pero igual por si las moscas vamos a aplanarlo hasta el 0 y que quede 0 en Z ahora esta cosa todavía le falta bastante trabajo pero vamos a hacer un pequeño un pequeño experimento vamos a salirnos del modo de edición y vamos a rotar con control después para que quede completamente recto ve como quedó aquí a 90 grados y luego vamos a darle vamos a moverlo a esta parte que está acá no sé si se alcanza a ver aquí está si entras al modo de edición aquí está entonces vamos a darle un espesor ok como no lo estamos haciendo a escala digo tampoco importa tanto pero vamos a darle un espesor que nos ayude perdón esta es Bevel vamos a darle Solidify y vamos a decirle que sea Offset de 1 para que podamos ir modificando el espesor ve como si presionamos Shift nos ayuda a hacerlo con mejor control vamos a moverlo y parece ser que ahí está nos pasamos un poquito ok ahí está bueno nos quedó como de 20 centímetros de espesor esta guitarra es una guitarra gigante bueno ya que estamos ahí ve como cuando salimos de el modo de wireframes ya podemos ver ahí la guitarra vamos a regresarla a su lugar ok 0, 0, 0 perfecto vamos a dar clic derecho y Shade Smooth se ve bastante raro porque pues esta geometría no debería haberse sido suavizada porque tiene un borde demasiado recto vámonos acá a la parte que dice Normals activar el Shader en los Auto Smooth de 30 grados lo podemos subir un poquito más tal vez al 60 y ya se suavizan estas partes de acá ahora como puedes ver todavía tenemos que se ven bastante los polígonos entonces bueno eso ya lo iremos resolviendo pero no te preocupes ahorita lo importante es que ya tenemos más o menos el cuerpo de la guitarra que quiere decir que ahora ya podemos aplicarle un modificador de Bevel y ese Bevel ve como nos ayuda a darle ese biselado redondeado si acaso que tienen ese modelo de guitarras eléctricas pero está muy pequeñito vamos a hacerlo bastante más extensivo ahora si no se deja ve que nomás como que se va de 0 a 100 vamos a cambiarle aquí donde dice Geometry Clamp Overlap y ahora si ya podemos hacer un Bevel un tanto más macizo es más o menos esto si como sabemos si está bien hecho vamos a regresarnos otra vez R Rotar vámonos para acá y vámonos a esta parte y ve como si tenemos más o menos el el tamaño pero no la redondez entonces aquí donde dice Segments vamos a ponerle 3 y ve como ya tenemos vamos a ponerle 4 ahora si los segmentos que corresponden para ayudar a que esa redondez si se note tal vez le falta un poquito se regresó por ahí ok entonces ve como ya tenemos ahora si un cuerpo de Telecaster vamos a regresarlo otra vez a su posición original donde estaba el corte de acá ahora estas piezas de acá son ruteados que sirven para colocar la geometría perdón la electrónica esta electrónica nos dice que necesita ok ahí está necesita necesita un micrófono aquí que es como un micrófono pero no lo es y otro micrófono acá entonces eso necesitamos también hacerlo de manera que se pueda ver fabricado y que se vea bien fabricado entonces vamos a hacer un par de cosas con estos con estos cortes vamos a acercar ve como estoy en modo wireframe y estoy viendo los cubos que acabo de hacer ok entonces cuando selecciono selecciono este borde de aquí pero no se ve pero si está seleccionado ok entonces voy a ponerlo por aquí este otro de acá por acá este otro de acá por acá y tal vez este otro necesitamos hacerle un control de bueno para que se vea lo suficiente lo suficientemente los suficientes lados para hacer más o menos esta figura ahora aquí nos hace falta uno entonces vamos a hacerle otro corte con control B y parece que ahí está ahora sí aquí viene lo bueno vamos a seleccionar este borde de acá y darle control B y ve como vamos jalando y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el con el modificador y ve como ahora espero que se alcance a ver que si no ve como estamos modificando este wireframe ok ahora vamos a hacerlo con este otro idealmente iría más o menos así ok y aquí le subimos a siete pasos por ahí ahora vamos con este otro esto solo necesita unos tres ok con este otro también ese de tres ahí se quedó con este otro vamos a subirlo un poquito a cinco ok y con este otro vamos a dejarlo en cinco también y ve como ya tenemos esta pieza hecha a ver vamos a quitarle este que dice in front ahí está y ahí tenemos esta primer pieza parece que ya está terminada al menos en la silueta hay que darle clic derecho shade smooth y luego activar los normas con auto smooth ahora vamos a hacer la otra igual vamos a modo de edición wireframe ah mira aquí se achicó un poco el tamaño de la de la guitarra justo porque en nuestro modificador hace que se empalmen los los bordes entonces eso lo vamos a revisar ahorita no te preocupes nos regresamos a nuestra nuestra se llama pastilla les dicen pastillas en inglés se llaman pickups como si fueran pickups de camioneta de carga y en español les dicen pastillas no sé por qué les dicen pastillas pero bueno vamos a seleccionar estos dos control b de bueno y ahí está la primera ahora hay que hacer un corte con control r o con k yo creo que va a ser mejor con k acá aquí por el centro y vamos a mover hacia acá este hacia acá y este hacia acá entonces control b perdón ahí control b muy bien otra vez control b ahora si no quieres que te haga problemas ve como se ve el wireframe de estos este se ve raro ok porque no está bien puesto el corte lo hicimos solamente en el polígono de arriba entonces vamos a borrar todos estos vamos a presionar e y hacia abajo y ya tenemos otra vez nuestra pieza hecha a control l si de repente se ve así hay que seleccionar algún polígono de la pieza control l y luego alt n alt n nos activa este menú que nos ayuda a flipear los polígonos hacia afuera y así ya se ve bastante bien ok control b también para hacer esto o en todo caso puedes borrar este de aquí y este de acá y cuando haces el control b se ve mucho mejor vamos a dejarlo en tres ahí y parece ser que este ahí ya quedó entonces estas dos estas dos piezas necesitamos colocarlas en el lugar correcto ahora cual es el lugar correcto según lo que nos dice el plano que estamos usando o el blueprint que estamos usando el lugar correcto debe ser ah está del otro lado ok por acá ahí ok el lugar correcto es más o menos a esta profundidad es demasiado profundo ah no esta es la profundidad de la caja de electrónicas esta es la profundidad de las pastillas entonces vamos a tomar esto y vamos a pasarlo así ok entonces ajá vamos a moverlo por acá luego seleccionamos solamente la geometría de los huecos de las pastillas nos aseguramos de que estén en su buen eje y esta es la profundidad como puedes ver mira esta es aquí está indicada ok y la dejamos salir un poquito por afuera de la de la geometría original este para que no tengan problemas ahora si vamos a colocarlas donde estaban igual y vamos a arreglar lo del bebel porque resulta que si lo hicimos muy bien en casi todo excepto en esto porque vamos a ver de que se trata este problemita primero vamos a quitar el bebel y luego el solidify ve como cuando le pedimos que haga un solidify y le de volumen en algunas zonas simplemente no necesita que haya más polígonos por ejemplo este de aquí esta fila de aquí pues quien sabe si sea prudente tenerla este ok entonces lo podemos quitar y ve como realmente no cambia gran cosa ya que estamos ahí el bebel vamos a decirle que lo haga solo solo en los ángulos que sean de más de 85 grados y ve como se arregla de la mejor manera posible en nuestro bebel ok esta bastante bien ahora lo otro que paso es que eso que estábamos haciendo hacía que nuestra guitarra se viera un poquito más angosta de lo que de lo que debe ser entonces ahí ya no pasa nada ahora que más vamos a hacer esta guitarra de aquí le podemos aplicar un modificador que se llama subdivision surface y dejarla en dos divisiones eso nos ayuda a que la geometría de la guitarra se divida tantas veces como nosotros le indiquemos y se suavice de la mejor manera posible como puedes ver tenemos ahí una una geometría bastante buena si con un bebel muy muy finito sus caras planas el canto también plano eso nos gusta eso está muy bien ahora como lo hacemos para que este corte o estas piezas se recorten en la en la en la geometría de la guitarra ahora primero vamos a hacerle un par de arreglitos ya sea que podamos ir con la tecla diagonal derecha a seleccionar estos dos y vamos a darle un pequeño un pequeño bebel que sea de si de de dos ok muy bien ok presionamos otra vez diagonal derecha ahora el subdivision lo voy a quitar ahorita la realidad es que con esta geometría tenemos bastante se ve muy bien yo no veo tanta falla en este en este trazo que hicimos si tal vez le faltan polígonos pero vamos a ver si la podemos usar para cuestiones de tiempo real o algo así por ahora vamos a seleccionar nuestro cuerpo de guitarra agrego un modificador que se llama booleano y ahora vamos a agarrar la otra pieza hay que cambiarle el nombre este vamos a ponerle boolean 01 ok este vamos a decirle doble clic y cuerpo de guitarra ahora en este booleano con el gotero seleccionamos este de acá que es pues el booleano y ya sea que lo escondas con h y ve como se ve bastante bien ¿no crees? ahora si nos sirve un montón que este escondido este objeto pero luego no nos sirve tanto porque hay que estar desescondiéndolo a cada rato y viendo como hacerlo entonces vamos a seleccionarlo y a decirle que este objeto en lugar de estar texturizado se vea como un wireframe ok y así ya podemos ver como afecta la geometría lo que estamos haciendo ahora otra cosa si seleccionamos el objeto y nos metemos a editarlo podemos agregar más geometría y ver en tiempo real como afecta eso que hacemos por ejemplo aquí ve como desaparece ¿por qué desaparece? porque estamos usando una geometría empalmada estamos empalmando esta geometría con la geometría que ya estaba ok y por eso desaparece nuestro cuerpo de guitarra entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esto seleccionar P y ponerlo como otro objeto y eso esencialmente significa que lo vamos a poner también como otro modificador en nuestro cuerpo de guitarra booleano ok y booleano 2 vamos a cambiarle el nombre ok ojo con eso ahora si acaso existiera otro objeto aquí vamos a poner otro objeto acá no pasa nada si no se tocan ok el problema es si de pronto se están tocando y no comparten ningún ningún borde ni nada entonces eso no ayuda ok entonces hay que tener mucho cuidado si van a hacer booleanos que se intercepten si hay que tener mucho cuidado si no no pasa nada este canal si necesita ser más delgadito más angosto perdón de 5 milímetros solo lo suficiente para que pase un cable y ni siquiera tan profundo entonces es más o menos por ahí bueno si vamos a dejarlo profundo que más da entonces ya podemos ver ahí como nuestra guitarra va tomando forma obviamente esto es poniéndonos muy exquisitos con el nivel de detalle que pasa si aquí se nos ocurre ponerle el subdivision surface van a pasar estas cosas lo que pasa es que este poligonote que tenemos dividido al centro además tiene estos cortes y estos cortes implican que la computadora quiera suavizar algo que no sabe como triangular o que no sabe como suavizar entonces yo lo que haría si acaso lo queremos hacer suavizable yo lo que puedo hacer es decirle sabes que quiero que esto se vaya a triangulación y vean ahora como se ve triangulate ahora se ve así ok a la hora de hacer el suavizado pues si va a ser un suavizado un tanto más lógico pero eso no quiere decir que con eso ya tengamos todo resuelto de hecho ahorita parece una parte de un sofá no nos sirve de hecho esto la realidad es que no es una geometría que nos sirva pero bueno ya encontramos una manera de hacer de simular los botones de los sillones o de los sofás vamos a ver si acaso este nos puede ayudar es lo mismo beauty clip sí bueno beauty fixed si no no hay ninguno de esos que nos ayude entonces vamos a quitar el subdivision y vamos a quitar el triangulate si como queda ahorita la geometría bueno con estos cortes ok ya después haremos una limpieza que nos ayude a tener ahora si nuestra geometría no solo más limpia en cuanto a los cortes sino más limpia en cuanto a los polígonos porque estamos produciendo muchos engons por ejemplo esto esto es un engon esto es un engon entonces no hay forma de que de que esto no 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 te lo encuentres en el camino de aprender a modelar que va a pasar ahorita vamos a hacer un vamos a hacer otra pieza esta pieza va a ser la del tacón y para esta pieza necesitamos un cubo ok vamos a pasarlo para acá ok este va para acá ahora aquí hay que tener mucho cuidado esta pieza no entra recta si esto si te fijas tiene ángulo porque el brazo tiene ángulo se va haciendo angosto y más delgado mientras se aleja de la guitarra este es este ángulo ok entonces este hueco de aquí que se llama tacón lleva justo ese ángulo entonces hay que cambiar el tamaño con S y con Y o en el eje que lo estés trabajando y para ayudarle a que tenga ese ángulo ahora vamos a seleccionar estas cuatro esquinas en modo borde control V y vamos a darle redondez como de 5 yo creo más o menos por ahí está bien y vamos a subirlo para acá ahora si necesitamos seleccionar todo esto otra vez llevarlo para para este lugar e ir midiendo como va la profundidad ahora que pasa si ya no quiero hacer todo este este rollo cada que cada que estoy midiendo vamos a hacer una cosa este este de aquí vamos a quitarle que sea nada más de orthographic ok perfecto vamos a duplicarlo ok y hay que girarlo así ok y a moverlo por acá parece que este es el lugar ok y aquí es ahora si donde podemos ya seguir seleccionando esto decirle que es no en perspective no en perspective no en perspective luego non selectable y non selectable ahora si solamente en esta vista y en esta entonces vamonos para acá vamos a editar esto y a subirlo para acá aquí es donde se asienta el brazo ok y ahí está nuestro corte si ves como esta parte de acá si seguimos las 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 blueprints se queda un borde bastante delgadito esto después lo vamos a arreglar porque al final vamos a tomar esta geometría la vamos toda a aplicar todos modificadores esta geometría de aquí y la vamos a convertir en un modelo ya no no bueno es un modelo editable pero ya con todo esto con todo esto aplicado y vamos a arreglar esta parte de aquí porque en las guitarras esa es una zona muy delicada te voy a explicar porque cuando se hace el corte para que entre el tacón si generalmente lo que hacen es esta parte de aquí borrarla ok o sea la 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 quitas con con un formón o algo para que no esté molestando porque queda muy delgadito vamos a ver si podemos encontrar donde se monta es esta parte de aquí queda muy delgadito ok entonces para simular que se hace esto porque igual lo podemos hacer de una vez ve como esta parte de acá como queda muy delgado ya mejor lo quitas si entonces vamos a simular esa ese arreglo haciendo algo así ok con la tecla K active el cuchillo con S y luego X y luego control le doy la chanza de ajustarse al eje de las X luego con control V y modificándolo aquí lo lo puedo ajustar para que quede de este vuelo ok y por último estos polígonos de aquí los tomo y los voy a mandar con G y hacia afuera ok y ve como eso ya se ve mejor no hace falta yo creo que lo que podemos hacer aquí es seleccionar este polígono y con E darle un extrude y tal vez vamos a ver si podemos nada no pasa nada ok vamos a quitar el wireframe vamos a seleccionar esta y vamos a presionar diagonal derecha ve como ya tenemos un cuerpo de telecaster bastante avanzadito hasta donde vamos que más podemos hacer con con estas piezas que ya tenemos fácil este hueco de acá de hecho como ya tienes este hueco hecho con esta misma pieza porque no usamos este de acá vamos a agregar un cubo con shift a ahí tenemos el cubo ok eso se va a llegar hasta acá ya perdón aquí se me fue no lo estaba editando entonces no lo agregué al al otro cubito que estaba por ahí está bien no pasa nada ahorita lo vamos a arreglar ahora esta cavidad si está bastante grande lo suficiente para que toda la electrónica suceda a veces pasa que los potenciómetros son un poquito más grandes porque son este de jalón a veces pasa que el switch es también más grande porque luego tiene más más opciones entonces si hay que dejar espacio suficiente por eso estas cavidades son muy muy amplias muy profundas más bien y al mismo tiempo luego queda esta pared muy delgadita entonces bueno ya tenemos esto vamos a seleccionar estas cuatro esquinas en modo de de borde y darle control v ahora ve como aquí lo podemos redondear subiéndolo al 10 ok perfecto ahora esto bueno pues estaba como acá no o más bien debería estar como allá pero no está me equivoqué y lo puse afuera selecciono este y luego el otro con donde lo quería hacer y le doy control j y ve como ahora ya se unieron los dos y están considerados dentro de los modificadores de este está súper chido porque así pues ya no tengo tanta bronca a la hora de de seleccionarlos recuerda que esto los puedo ir moviendo y se actualiza dentro de las posibilidades de tu computadora en tiempo real está bastante chido eh que más podemos hacer antes de terminar este tutorial que ya casi se termina yo creo que los agujeros del puente lo que no sé es porque no están indicados pero bueno aquí están indicados o no si aquí están ok entonces vamos a hacer un cilindro ok este cilindro tiene que estar así poquito más grande ahora creo que aquí me pasé de 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 lados entonces se lo pueden hacer chiquito o de pocos lados no sé unos 12 yo creo que está bien no sé cuántos lados tiene este tiene statistics 32 uy vamos a hacerlo de 18 18 ahí esta ok este sale hasta acá y este hay que hacerle un un extend luego ese de tamaño luego otro extend y sale para acá ok ahí esta ahora como de este si necesitamos que estén muy bien repartidos vamos a seleccionarlo dale P ya lo dividimos en otro lo separamos en otro objeto eso esta bastante bien porque no queremos que nos quede todo todo chueco vamos a ponerle que necesitamos que que se repita entonces vámonos para acá como no tiene indicados los huecos estos planos no son tan tan confiables o sea si hay que ponerse muy alerta no vaya a ser que te compres los planos para hacer una guitarra que tal vez no es o que no esta del todo bien indicada faltan las indicaciones de los de los barrenados para las cuerdas y por tanto por donde se coloca el puente entonces bueno vamos a seleccionar esta pieza pedirle que haga un array de 6 piezas no en x pero si en y de 6 no perdon es en y ahí esta y 1.2 vamos a ponerlo por ahí ok perfecto entonces ahora hay que tratar de centrarlo por acá va a ser yo creo por aquí ok estamos listos para que esta pieza otra vez booleano se recorte de acá ok ahora vamos a agarrar todos los booleanos y vamos a presionar la tecla M nueva colección booleans entonces ahí esta entonces nuestra primera colección si presionas el número 1 es la guitarra segunda colección son los booleanos entonces vamos a dejarlos por ahí ahora si presionas shift 2 ya se ven todos 2 y luego shift 1 se ven todos entonces aquí ya tenemos bastante con que trabajar esta muy bien ok como puedes ver ya tenemos estos cortes de acá que pasa ah mira ve los booleanos si nos hace falta decirle que estos sean suavizados que tengan los normales activados si y cuando te pasas al al a la colección 1 y ahora si ya se ven suavizados los polígonos ok que pasa si presionamos aquí y luego clic derecho shade flat ve como nos esta mostrando toda esta geometría ok ahora te voy a contar un truco ya antes de irme porque este tutorial ya se hizo muy muy largo pero la idea es que de a poco vayas agarrando de aquí técnicas cualquier duda también vela colocando ahí en los comentarios este dentro de lo de lo que me sea posible voy a tratar de contestarlos si seleccionas este este borde y con control seleccionas este otro y le das clic derecho le puedes decir que los espacie correctamente o sea que les de el mismo espaciado a todos los polígonos desde donde inicia la selección hasta donde termina te voy a explicar como no funciona si presionas aquí y luego acá y le das clic derecho y luego espaciado no sirve ok tienes que seleccionar el primer borde y el último borde de la zona que quieres corregir ok vamos a deseleccionar estos dos espaciado luego este y este clic derecho espaciado esta herramienta esta loop tools si esta herramienta la vamos a usar mucho mas adelante y por eso te la estoy te la estoy indicando hay que activar loop tools mesh loop tools y esta pues es es un addon que ya viene pero si no viene lo puedes lo puedes bajar de ahí mismo de la página de blender donde vienen los addons pero activalo por favor porque esto nos ayuda un montón a que nuestra geometría este bastante mas cuidada en cuanto a su flujo de polígonos ve como se ven mas se ven mejor repartidos estos polígonos eso no quiere decir que este mejor hecho si pero si se ven eh se ven bastante mas mejor distribuidos vamos a ver si esto lo podemos arreglar un poquito space ah si y no si o sea guardando las distancias creo que hay algunas cosas que se pueden mejorar por ejemplo esto eh ni modo le tenemos que hacer un control v y bajarle aquí a uno y entonces ahora si acomodar este polígono de acá acomodar este puntito y hacer varias cosas y ahora si ver si space no porque pasa esto porque realmente en las zonas donde las curvas están mas cerradas es donde necesitamos mas detalle si entonces ahí si bueno ni para donde hacerse eh esto hay que tenerlo muy en cuenta porque luego nos puede pasar que o nos falte geometría o nos falte eh paciencia jeje y cualquiera de las dos pues ya es este ya es invertirle tiempo entonces vamos a darle un poquito mas de cariñito a esta zona que se vea mas redondeadita mas integrada ok y como puedes ver realmente no esta todo escrito asi como lo teniamos no tiene que quedarse podemos hacer todavía mejor trabajo a la hora de limpiar el trabajo previo si es la mas cosa de o le tenemos paciencia eh para que quede todavía mas bonito y lo podamos incluir en nuestro portafolio o lo hacemos rápido para aprender rápido la metodología y poder pasar a aplicarla a lo que si nos interesa tal vez no es en no esta en tu interés realmente modelar una guitarra eléctrica porque las guitarras eléctricas te dan igual pero las técnicas de modelado esas ahora si que siempre siempre es bueno tenerlas en mente eh ve como estoy agregando mucho detalle con control v ese control v nos ayuda bastante porque da la oportunidad de que no se vea tan tan malo desde la primera vez que lo estamos aplicando por ejemplo aquí pues ya esta haciendo una especie de de fade entre la forma que teniamos y la forma que esta quedando eh pero bueno es evidente que hay que acomodar bastantes poligonos vea por ejemplo este de aquí esta muy picudo si aquí si fíjate que si me sirve usar loop tools y darle space ok 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 y bueno ya casi me voy eh nos vemos para la siguiente edición de este tutorial de como hacer una guitarra eléctrica en blender eh vamos a activar ahora si nuestros nuestros modificadores ah como este se salió poquito entonces vamos al 2 y vamos a sacarlo para acá ya se arreglo ok entonces ya se ve bastante más redondeadito en esta parte estaba como muy poligonal todavía le falta pero al final pues no vamos a hacer todo el detalle que necesitamos eh como puedes ver el el triangulado o más bien la geometría de esta guitarra pues va más o menos bien y bueno eh ahora si literal nos vemos en la en el siguiente tutorial muchas gracias y cuídate mucho bye bye